¡Hola! ¡Muchas gracias a todos! 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 Quiero mandar un saludo muy pesado y yo le voy a dar una buena primer baterista de la banda que hoy lo mostró una vez más su apistada para nosotros. Y yo a toda la gente de La Roca. ¡Está listo! El tío Enrique también está acá. Y todos ustedes hacen gestos en una fiesta. Bien, 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 bien. ¡Muchas gracias a todos! 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 Música 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 Música